Hola a todos, fijaos que moto tenemos por aquí. Ya se ve que es una moto de pequeña cilindrada y de marca Honda. Lo pone aquí y aquí. Pues bien, es una moto Kaze Racer Spirit. Esta la customizamos hace aproximadamente 2-3 años y ha vuelto al taller para homologar. Como veis, la placa de matrícula no cumpliría con la inclinación requerida y pasamos al otro lado. El sistema de escape, aun siendo original, tiene muchos óxidos pero sobre todo internos por lo que hace que la moto suene más objetivo, cumplir con la inclinación con un nuevo soporte y silenciar el escape de origen o conseguir uno nuevo en su defecto. Por lo demás, voy a comentar las reformas realizadas sobre esta moto. El guardabarros delantero sería original pero recortado. Añadidos los folles e intermitentes más pequeñitos a cada lado. El faro es un váter 5-3 cuartos, color negro y con el cerquillo, con el aro cromado. La medida son 5-3 cuartos. Últimamente los solemos colocar de 6 pulgadas, incluso de 7 si la moto es grande, pero siendo una moto 125, le va bien el 5-3 cuartos. Por cierto, no sé si lo he dicho, pero el modelo es una Honda CG 125. Es una muy buena base con la que trabajar. Pasamos a la parte superior, velocímetro con todos sus testigos, un manillar instalado y no lo hemos colocado de la manera habitual sino que lo hemos echado hacia adelante. Como veis, este puente, este surco estaría avanzado hacia adelante y no puesto vertical, para una conducción más tipo cacerracer deportiva. El depósito de una Honda CB años 70 y el asiento artesanal y con cinta para homologarla dos plazas. Peloto trasero similar al delantero de la misma marca, Bates. Este no se mide en pulgadas sino que es tamaño estándar, el único, y todo recambio homologado. Y las luces de matrícula, los intermitentes quiero decir, como los delanteros, que si no recuerdo mal, se llaman cat eye, es decir, ojo de gato, por la forma que tienen. Por lo demás, arranque a patada únicamente, kick start, y no tendría ningún botón para arrancarla. Cinta anticalórica. Y los amortiguadores traseros serían los originales. Por lo demás, ha habido también un proceso de restauración. Como veis, el freno tambor está repintado, un poco sucio ahora de transporte o del uso. Y lo mismo para las llantas, que se trataron enteramente. El basculante y chasis, más de lo mismo, fue customización y restauración. Esto, por ejemplo, se ha terminado rompiendo material plasticoso de hace 30 años y termina por deteriorarse, se queda más sólido, más rígido, y a la mínima se raja. Una opción puede ser retirarlo y la otra opción puede ser corregirlo con una silicona negra para que quede más desapercibido. Así que contactaremos con el dueño y a ver qué nos dice el tapón. Sería únicamente a rosca. Y se ve que está bastante sano y libre de óxidos. Cerramos. Y ahora pasamos aquí. La llave de contacto, el bombín de arranque estaría recolocado. Tenemos la llave en off. Pasamos a on. El grifo de gasolina, que tuvimos que comprarlo nuevo. De acuerdo, esta moto salió muy económica. Pero ya se ve por el escape en qué tipo de condiciones estaban. Tenía poco kilometraje y el motor, sin duda, es muy muy duro y fiable. Pues bueno, le he dado a la llave de contacto. El arranque es a patada. Voy a apoyar el móvil un segundo para darle bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora suena bastante, la verdad. Estamos en un sitio cerrado, pero este ruido, con este sonido, excedería en la E2V. En el off 94 o 96 decibelios. ¡Vamos! No, no, no. Voy a apagar la moto. Entonces, bueno, nos centraremos en inclinación matrícula, doble retrovisor, la junta ya la tenemos, silenciar o cambiar el escape y proyecto de homologación completo para que no haya ningún problema en futuras inspecciones de ITV. Como veis también, que no he comentado el diseño, el guardabarros sería el original, eso sí que lo he dicho, hemos cambiado el depósito y preservaría, bueno, hemos hecho un diseño acorde que una a las dos partes. Entonces, esta franja central va por este lado y linkaría, es decir, uniría con la línea del depósito una línea invisible a través del asiento y que llegaría al guardabarros trasero final. Pues bueno, eso sería todo y ahora manos a la hora a modificar y a homologar. Venga, un saludo.